Con cariño, aquí va para el mundo, el trío Luz de América Con Quimera y Barra, ¡saludos! Allá va mi corazón, querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma Allá va mi corazón, querida negra del alma Hazlo cuatro pedazos, querida negra del alma A mí me llaman el negro, porque quiero una morena ¿A quién no le va a gustar, tener una cosa buena? ¿A quién no le va a gustar, tener una cosa buena? ¡Eso así! Tormentos y penas rascan, ay, 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 ay Mi pecho, mi pecho, mi pecho despedazado No fuera tan desdichado, no fuera tan desdichado Ay, 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 ay Quédate mejor que vos, no sabe engañar a vos Ni tampoco es pretendida, por si tú eres entendida feliz Quédate con Dios, feliz quédate con Dios Feliz quédate con Dios, que mi amor se acabó Yo no seré tu molestia, yo no seré tu molestia Ya no soy tu avantero Pasando el puente de piedra, del machán que la llegué Hasta Chimbacarena, ¿dónde está? La bondra que quiero con tu arte La que sus besitos me salga El pago al cariño que le ofrendé Acariciando sus manos, una noche alávese Cual si fuéramos hermanos, mi amor puro le juré Sobre la calle de mi vida, yo nunca te olvidaré Porque tú eres el testigo del amor que llevo Despierto estoy ahorita, al chavesazo voy a bailar Tu amanecerá, quiero verte Con mi guitarra te quiero cantar Que rapidito llegó a tu cima Mi luluncoto para jugar Un golecito en elegido, al michecito quiero llevar Un golecito en elegido, al michecito quiero llevar Llegó hasta el valle, mi amorcito Subete rápido, me trancó Una vueltita por la floresta Y a la mitad, me encanteó Una vueltita por la floresta Y a la mitad, me encanteó Allá lo alto veo a montañas, veo tu blanca estela de amor Y ve a tus hijos llenos de sueños, luz de América en mi corazón Y ve a tus hijos llenos de sueños, luz de América en mi corazón La juventud de la revista Y ve a tus hijos llenos de sueños, luz de América Y ve a tus hijos llenos de возможно y leliccho Algo de América en mi corazón Te lo aseguro Cupe 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 Gracias.